Quiero dejar salir mi voz y que diga lo que tenga que decir Quiero gritar que también yo sé curarme las heridas de vivir Y sigo cuidando de viejos recuerdos, no puedo esperar, nunca pasa nada Fantasmas que marcaron algunos momentos que ahora no sé si tienen alma Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movedizas A lo lejos solo estoy yo y que digan lo que tengan que decir Siempre lo fui y entiendo hoy que mis medios y mi fin es lo que soy Enciendo cerillas que alumbran mis pasos, mas tú para que siempre voy a ciegas Camino con cuidado entre nudos y lazos, cansada de andar desatando Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movedizas Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar Ah, ah, ah Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movedizas Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar un camino de arenas movedizas Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar un camino de arenas Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar un camino de arenas